¿Qué voy a hacer con esta cochinada? Mi mamá se muere si lo pierdo. Solo tuviera que amar esta cosa. La más bella. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Amiga, ¿qué es tu nombre? Esa frase es de mi hermano mayor. Mi nombre es Jaime. Jimmy. ¿Qué pasó? ¿No inglés? ¿Eres alemana? ¿Italiana? ¿Francesa? ¿Belga? ¿Qué? ¿Eres belga? Espérame un ratito. ¿Aló? Jaimito, ¿ya te fuiste a la playa? Te habrás puesto bloqueador, ¿no, hijo? Has llevado el flotador. Por favor, ten cuidado con el mar, que aquí es muy peligroso. No es lo mismo que la piscina de doña Francesca. Ahorita voy para allá, ¿ya? No te preocupes. No, tranquilo, no le pasa nada. ¿Dónde está? ¿La belga? No puedo escapar. No puedo escapar. Joel, Joel. Ah. Conocí una belga. ¿Qué cosa? Una belga P de Bélgica. Ah, ah. ¿Ahí va? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Habla bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Qué hermosa. ¿Sí? ¡Ese hermanito! Está bien, qué bonito. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Este... No... No es pituca, ¿no? No, no, no. Ah, ya, está bien. Está bien, hermano. Sí, está bien, está bien. ¿Qué tal está? ¿Está buena, no? Sí, sí, bonita. ¿Y? ¿En qué quedaron? No, no hemos quedado. Ah. ¿Qué fue, hermano? Es que justo cuando íbamos a quedar me llamó mi viejita y la belga se fue. Esa porquería también, pero tremendo zapatófono también. Cualquiera se asusta, ¿ve? Es que ya te he dicho ya. Escúchame, Germito. Dime. Tienes que seguir mis consejos. No, no, pero sí lo seguí. No, joder, que sí lo seguí. Le dije, amiga, what your name? Le dije, amiga, what your name? La primera frase que le dijiste a Fernando cuando... ¿Recuerdas? Pero fue él. Disculpeme, perdón. No, no, si toca, si toca. Ya no te toco. Te doy tres segundos. No, 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 retírate, por favor. Tres, dos, uno. ¡Argate de acá! Ya, disculpa. Déjame solo. Mis recuerdos. No, no, no. Pobre Joel. Lo de Fernanda realmente lo traumó. Ahora está negado para el amor. Pero lo mío es diferente. Yo sé que estás ahí. Y te voy a encontrar. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!